No dimite, pero vamos, ni aunque lo pongamos ahí con agua caliente, con agua rase y sigue agarrado. Atención a lo que ocurría después, aquí, el derrotador de virus, el campeador. La pandemia no ha terminado, ahí están los datos de incidencia acumulada y por tanto no podemos olvidar que el virus está aquí. Y por culpa de esta, estamos como estamos. Por culpa de todo esto, estamos como estamos. Estamos en la economía, estamos en el turismo, estamos como estamos en el control del COVID, estamos como estamos, en imagen internacional, estamos marcados por un mapa, ya se lo hemos enseñado en otras ocasiones, de Europa elaborado por el organismo anticovid de la Unión Europea, donde aparece reflejada Europa en verde y de pronto, pues un grupo, un grupo muy rojo, muy rojo. Seguro que eso a él le encanta. Bueno, tan rojo que lo que estamos es marcando todas las alertas en desarrollo de esta quinta ola del coronavirus. ¿Por qué? Pues porque no lo ha querido controlar. Luego en el programa le vamos a mostrar todo lo que está ocurriendo en estos momentos con respecto a las residencias de ancianos. ¿Se acuerdan? Las residencias de ancianos están ya vacunados, los centros serán prioritarios, claro. ¿Cuál es el problema? Que si tú sigues dejando que los virus sigan mutando, sigan realizando variantes. Si distancias los periodos porque no te has encargado de hacer una compra paralela de la Unión Europea para tener más vacunas, vas distanciando los periodos y le vas permitiendo al virus que saque determinadas variantes. Si no solamente lo haces tú, sino que permites que los turistas o los viajeros de Reino Unido puedan entrar porque tú te consideras más guay que nadie y, por tanto, ¿para qué les vamos a pedir PCR? ¿Por qué? Básicamente porque como te estás gastando todo el dinero en tonterías, necesitas unos ingresos extra. Y no se te ocurre otra cosa que retirar determinados controles. ¿A quién? A los británicos. ¿Con qué variante venían? Con la India. Va y resulta que es mucho más grave. ¿Qué se te ocurre hacer a ti, Pedro Sánchez? Dices, no, vamos a hacer una cosa. 35 días la dejamos de calificar como variante de preocupación y la metes en el capítulo inferior, variantes de interés. Y esos 35 días hemos permitido que los contactos estrechos, por el hecho de estar vacunados, pudieran estar deambulando libremente por las calles. Resultado, expansión rampante, etc. Y en este momento, ¿saben dónde ha entrado ya con más de mil casos de contagios por semana? En las residencias. ¿Por qué? Porque las vacunas, que están siendo un auténtico milagro, resulta que te generan más protección frente a unas variantes que otras. Y como este señor ha desprotegido a la población española frente a una variante que es especialmente contagiosa, ya volvemos a tener directamente esta variante introducida en las residencias de ancianos. Todo un éxito patrocinado por el Partido Socialista, todo un éxito patrocinado por Podemos. Este es el señor, este es el de hemos derrotado lunes, miércoles y viernes, martes, jueves y sábado nos ha vuelto a invadir el virus. Así es. Ahora, agárrense ustedes al sillón, porque este no se marcha, pero vamos, ni con agua hirviendo. Lo tendremos aquí hasta que la cuestión económica se lo cargue, hasta que las elecciones lo acaben echando. Pero él se agarrará al sillón. Por cierto, al sillón de la Moncloa y al de la Mareta. Luego les contamos las vacaciones de lujo que va a tener aquí el amigo campeón. ¿Se creían ustedes que se iba a cortar por el hecho de tener más de 5 millones de personas sin trabajar? No. Un palacio que Joséín de Jordania se lo regala al rey Juan Carlos, que deciden no usarlo y donarlo a patrimonio nacional, que el rey Felipe directamente dice, oiga, esto para fines de representación de España, para el mejor interés de España. ¿Y cuál ha sido el mejor interés de España que se le ha ocurrido a Pedro Sánchez? Aposentarse en un palacio real, porque para algo él es aspirante a rey. Empezamos. ¡Gracias por ver el video!